Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Transmitimos a través de su canal peninsular, gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en Campeche, en el estado de Yucatán y aquí en Quintana Roo, en su entidad anfitriona. Esta noche tendremos que abordar de nuevo un tema que nos inquieta ya no solamente a los quintanarroenses o a los peninsulares, sino situaciones de violentar la ley que se están generando prácticamente en todo el país y que atentan contra el medio ambiente, contra la naturaleza, contra la seguridad y el bienestar de futuras generaciones. Si me permite, vamos a ver la cápsula que Jorge González Dura nos ha preparado y enseguida les presento al panel de esta noche. Tema ambiental y pendientes en materia de desarrollo. La protección al medio ambiente es una de las prioridades de nuestro tiempo y urgen resultados no en el papel ni en los discursos, sino en los hechos y en las acciones. Las bellezas y los recursos naturales del estado constituyen la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. No solo por los beneficios que trae aparejadas a la salud y a la imagen, sino también por su impacto en la economía y por lo tanto en el bienestar de la gente. Un espíritu humanista se debe reflejar en la defensa y la preservación del medio ambiente, que es una de las tareas más nobles que tiene el ser humano, porque es la defensa y la preservación de la vida. El cuidado y defensa del medio ambiente significa brindarle más amplios causas a la comunidad de la vida en todas sus manifestaciones y en toda su intensa y misteriosa expresión. La vida es un inacabado proceso de perfección al que debemos agregar nuestra semilla. Para que nuestra acción trascienda, nunca debemos olvidar que el tiempo no comienza ni termina sexenal, quincenal o trianualmente. En materia ambiental no hay coyunturales políticas, sino que deben existir de manera clara acciones de largo plazo. El cortoplacismo es uno de los males de nuestra vida pública que se deben erradicar. Hay muchos pendientes en materia de medio ambiente que deben ser enfrentados con una clara visión del futuro. Están los casos del río de Tajamá, de la Villa de Oro y de otros temas donde confluyen poderosos intereses económicos y políticos. Pero los intereses económicos y políticos que son generalmente contrarios al interés público no deben ser trabas para alcanzar un desarrollo humano pleno, con respeto a la naturaleza, ya de por sí depredada por años de negligencia, desidia y complicidad. Son importantes todos los temas que incumben al interés público, pero el medio ambiental es toral, porque tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes de esta maravillosa región de México y con la actividad turística que es fuente de empleo y generadora de divisas. Este fuego cruzado aborda este tema esencial. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Está con nosotros Rocío Pinto, ella es una ciudadana preocupada y mucho por lo que se está registrando en los renglones antes mencionados. ¿Cómo te va Rocío? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. También está Roberto Villalobos, otro activista, muy activo. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a sus órdenes. Gracias por estar aquí. Tulio Arroyo, que bueno, él es presidente de Ombligo Verde y además una persona que en su activismo ha demostrado que puede ganarse y que sabe cómo ganar. ¿Cómo te va Tulio? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por sus palabras. Y así como ganas este tipo de cosas, ¿has ganado peleas en el matrimonio? No ha habido. ¿Ahí las pierdes todas? No, ahí estamos. Ahí es mejor pelea. Ahí no ha habido mayor problema. Ah, bueno. Bueno, ¿y eso será bueno o será malo? ¿No será muy aburrido? Pues depende de uno realmente, ¿no? Si realmente puede no venderse como algo atractivo, pues sí, ya no es aburrido. Pero si no, sí. Sí, sí. Porque, Armand, ¿tú concebirías una relación matrimonial larga como la que ha tenido Tulio sin pleitos? Mira, sería lo ideal. Sería lo ideal. Ya lo dijo todo. Pero yo creo que en esto de la vida en matrimonio, pues hay buenos y malos amaneceres y otros no tanto, ¿no? Entonces yo creo que más que otra cosa hay que tener el talento de aceptar cuando la riegas y todavía tener mejor talento de pedir perdón cuando lo mereces. Así es, es un constante aprendizaje y constante. Ah, bueno, entonces no nada más es cuestión de venderte bien. Bueno, hay que aprender. ¿Habas de decir? Oye, como dice Tulio, no pedir perdón, créeme que te puede hacer terriblemente atractivo. ¿Ustedes creen que así de atractivo lo sintió Peña Nieto? Sí, con carita de perrito moribundo. Oye, esa cara no hizo Peña Nieto. No, bueno, ahí, este, presidentes vemos vidas hogareñas, no lo sabemos. No, sí sabemos. ¿Cómo no? ¿Y la Casa Blanca? ¿Y el departamento de Miami? Los dos departamentos. ¿Y la viudez? Esa fue rarísima, sospechosísima. Bueno, déjenme presentar a don Jorge Blancarte. Sí, quizás no sé bien, el venderse bien, pero se entiende, ¿no? O sea, uno tiene que estar luchando para hacerse, pues, mejor, más atractivo para la otra parte y viceversa. Qué bueno que lo aclaras porque yo pensé que andabas cobrando. Y dije, bueno, ¿quién viera al tuyo caras? No cabe duda que caras vemos y mañas no sabemos. No vaya a ser que después… Valió la pena la aclaración. La gente que nos ve te vaya a pedir la tarifa. Sí. Oye, pues, de 500. Dice, bueno, ¿y qué te parece 4 a 125 que están en la cocina? El problema va a ser si es tu marido y te deje el cambio. Ese sí va a ser el problema. Don Jorge Blancarte, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Mucho gusto. Un detallito más, lo que se ha perdido tú lo son las reconciliaciones. Son fabulosas después de las peleas. Así que… ¿Por qué? ¿Qué hay en las reconciliaciones? No, no, no. Platíqueme usted, yo nomás me he casado cinco veces. No, nomás. Así que de eso poco sé. Quiere decir que usted no se ha reconciliado ninguna. No, así, así como para regresar a la misma paleta chupada, no. Son todos los detalles. O sea, en las peleas de los matrimonios así, existe de todo. Tiene que haber. Bueno, las reconciliaciones, hay que decirlo, son un gusto adquirido. Claro. Es como la cruda. Sí, sí, sí. Es delicioso curártela bien. Sí, sí. Tardas años en agarrarle el sabor. Sí, en darte cuenta que estás crudo y no necesitas ir al hospital. Pero, vayamos a esto que, pues que también es un síntoma de vida. Hemos visto cómo se presentó la situación del ombligo verde, está la de Poctapoc, vino lo de Tajamar, se puso entre interrogantes algunos terrenos, como los de donde se encuentra el Mirador, Playa Langosta, está también el terreno del CREA, tenemos la Milla de Oro, el kilómetro 8, 28, perdón. Todo esto que tenemos, ¿qué significa, a dónde nos lleva y cómo va? Bueno, yo creo que todo este daño ecológico que se está generando, en pequeños puntos, en partes, por ejemplo, falta citar lo que está atrás de la cava, lo que ahora se está construyendo de plano tirando la selva, nos lleva a ver que estamos perdiendo, ante todo, la conciencia de que vivimos en un mismo planeta, de que no vamos a comernos el dinero, de que no vamos a respirar en unos años el dinero que nos está produciendo, que probablemente ahorita estamos buscando un beneficio social, y bajo esa bandera destruimos, arrasamos, permiten las autoridades arrasar con nuestra riqueza ecológica, pero en un futuro, pues casi inmediato, nos va a dar una sorpresa a la naturaleza, ya con el cambio climático, ya con la demanda de servicios, ya con la necesidad de tener más agua, más electricidad, y no hay un plan de desarrollo para hacer eso, esa es la primera sorpresa que, el primer resultado que yo le veo a un cortísimo plazo, nos está ganando la civilización contra la naturalización. La civilización entre comillas, ¿no? Sí, claro, entre comillas y remarcada. La civilización tiene otro significado que nada tiene que ver con la destrucción. Totalmente, en apoyo a lo que dijo el señor, el pasado lunes, lunes 8 de agosto, si mal no recuerdo, se hizo público el Día del Déficit del Planeta, el Fondo para la Vida Silvestre a nivel mundial y la GFR, hacen un cálculo… ¿Quién es GFR? GFR es la fundación de la huella de carbono a nivel mundial, hacen un cálculo de todos los recursos del planeta, para cuánto alcanzan para satisfacer las necesidades de todos los habitantes del planeta, y bueno, fue el 8 de agosto. Es decir, que hoy en día, para darle satisfacción a las necesidades de la humanidad en un año completo, necesitaríamos 1.6 planetas tierras. Entonces, y hablo en alimento y en materia prima, tiene que ver con lo que acabas de hablar, las cargas ambientales tan tremendas que le estamos metiendo al planeta, a razón de una pérdida de una hectárea por minuto, hablo de hectárea o de bosque o de selva. Entonces, bueno, dicen que si continuamos con ese patrón de consumo, en 2050 necesitaríamos 6 planetas tierras para satisfacer la necesidad de la humanidad en un año. Y bueno, México no es la excepción y Quintana Roo mucho menos, yo creo que es en términos de recurso natural, una de las entidades federativas más deficitarias de México. No es impresionante, por ejemplo, porque no tenemos el conocimiento, por ejemplo, todo el mundo hablamos de el manglar y los humedales, pero no sabemos realmente la importancia que tienen. Por ejemplo, un humedal y un manglar absorbe el 80% del dióxido de carbono que generamos. Entonces, realmente es invaluable, por eso es tan importante. Sin embargo, lo estamos destrozando a diestra y siniestra por unos cuantos pesos que a la larga nos van a costar mucho más. Entonces, esa parte es la que realmente no tenemos la conciencia, ni como ciudadanos, ni como realmente los gobernadores, diputados y demás, realmente lo que menos les importa es el bien común, porque esto realmente a la larga es el bien común, claro. Bueno, en efecto, tenemos una enorme cantidad de problemas, de abusos, un lugar finito, el planeta tiene un solo piso, no podemos meterle otro piso, ni mucho menos, pero tenemos siempre leyes que de alguna manera van a ayudarnos a resolver muchos de los problemas. O sea, en general, la abundancia de leyes no te va a garantizar, no te va a garantizar que ya tienes el problema resuelto, pero lo que sí te va a dar una herramienta, te va a dar un marco para que puedas tú hacerla valer. En materia ambiental, pues hay programas, hay normas, autoridades, entonces la cuestión está en que no las hacen valer, uno tiene que estar empujando a la autoridad para que haga su deber, porque tiene la atención y sus objetivos en otro lado, eso es lo grave, pero el que está la ley está, y uno tiene la ventaja de que puede utilizarla, esa es una parte del problema, ¿verdad? porque también eso es un proceso que puede ser muy largo, muy difícil y demás, pero por lo menos tenemos eso, lo que tenemos que hacer es más, hacerlas que valgan verdaderamente. Pero te voy a decir una cosa, ahí las autoridades abusan de las leyes porque las conocen, digo, tan es así que tenemos un caso muy específico, por ejemplo, atrás de la Universidad del Caribe, ya están haciendo banquetas, banquetas, cosa que pues es manglar, entonces no tendría por qué haber banquetas, están quemando el manglar en las noches, entonces cuando ya está quemado el manglar, pues ¿qué crees? Dicen, ay, ya no hay manglar, cambio el uso de suelo, ya puedo venderlo, y ellos están en lo correcto porque la ley así dice, ya no hay manglar, entonces ellos abusan del conocimiento que tienen para seguir destrozando. Pero no está tan fácil, si uno quiere defender eso, lo hace, no es a la medida que digan, fíjense que ahora sí voy a cambiar el uso de suelo aquí, para cambiar el uso de suelo hay un proceso jurídico que acostumbraban a brincárselo, ahora todavía se lo brincan pero les es más difícil. Más difícil, sí, antiguamente se reunían en lo oscurito, viernes en la noche y te salían con cualquier cosa en el cabildo, eso está totalmente fuera de la ley, pero está totalmente fuera de la ley, que lo sigan haciendo, bueno, pueden seguirlo haciendo, pero uno tiene la herramienta para absolutamente anularles todo lo que hagan de esa manera, porque no es, la ley no lo permite. Mira, déjeme hacerle un comentario, por lo que está en la avenida Guayacán hay un montón de conjuntos habitacionales que están haciendo de primer nivel, ahí para vender un terreno, venden los terrenos si tienes dos años o tres años para liquidarlo, cuando lo liquidas tienes dos años para construir y si no construyes tienes penalizaciones y nada más tienes un rango para construir que te lo dan directamente los mismos consorcios. ¿Cómo es posible que todos estos terrenos que han mencionado ustedes, que especulan con una u otra cosa, hacen uso de cambios de suelo diferente de una forma u otra, sin afectar a todos los que estamos aquí? Es increíble que tú vengas bajando por toda la López Portillo, donde destruyeron mil cuatrocientos árboles desde la Tulum hasta López Portillo, hasta Barrio Maya. O sea, pasas tú por ahí, va tu carro 15, 20 minutos y no enfría tu carro en el aire acondicionado porque todo es pavimento. Y aparte, no nomás es que todos los carriles que hayan ampliado a todo lo demás, los utilizan para hacer vendimias. O sea, llegas tú o vas por la Bonapac, son tres carriles y a las siete de la mañana te quitaron un carril porque todas las escuelas para que anden toda la gente y ahí vienes a vuelta a rueda, tres carriles y luego a las tres de la tarde. Todo mundo utiliza como le convenga a los medios y eso es culpa nada más que del municipio. Quería comentar lo que platicabas de los incendios dirigidos. Justamente el marco de ley al que cita Tulio fue actualizado hace cosa de 18 o 20 meses donde tú tienes que demostrar y la autoridad tiene que determinar que ese incendio fue por causas naturales. Y es muy fácil demostrar hoy en día con la ciencia forense que hay que fue un incendio dirigido. Normalmente siempre hay presencia de acelerantes y demás. Ahora, una cosa es el marco de ley y otra cosa es un perito corrupto, una autoridad de alguna manera coludida con un inversionista o propietario privado y a donde nos deja toda esta circunstancia a la comunidad, a los pobladores. Nosotros creemos que las leyes existentes como tales, como dice Tulio, son aplicables, son útiles, deberían de ser prácticas y en la praxis de la misma ley deberían de ser convenientes para el bien común. Sin embargo, los peritos corruptos, las autoridades coludidas, los permisos en lo oscurito, las reuniones de 15 minutos para aprobar algo, esos son los contra los que no tenemos una defensa de ley. ¿Cómo me puedo yo defender ante una autorización de 10 minutos para dañar algo que ha costado miles de años que crezca? Nosotros que, como parte del activismo en la defensa del manglar, queremos transmitir la concientización de la gente. No se trata nada más de venir y, como nos han dicho, pararte enfrente de Palacio, pararte en la Bonampak, pararte en algún lado con un cartel y decir no destruyan el manglar, sino saber por qué no destruirlo, saber por qué conservar el área verde. Pero eso es una situación que vamos a hacer como ciudadanos. Desafortunadamente, al momento que le toca el trato a la autoridad, ahí se va a perder la voz ciudadana, porque mis autoridades ya no me representan, mis autoridades ya no me representan, mis legisladores ya no legislan a favor mío, legislan a favor de los intereses monetarios, de los intereses incluso extranjeros. ¿Cuántas inversiones extranjeras que podemos ver en la venta de predios de Tajamar? ¿Cuántos inversionistas extranjeros? ¿Cuántos inversionistas extranjeros? No solo en Tajamar, en Sonora, en Puebla, en Valle de Bravo. Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Isla Blanca, Isla Blanca, el camino a Isla Blanca. Isla Blanca está también… No, está impresionante. Isla Blanca, la Riviera, o sea, realmente estamos destrozando. Bueno, pero el hecho de que un inversionista sea nacional o extranjero, yo creo que carece importancia. Yo quiero que veamos también el aspecto del desarrollo contra la conservación absoluta de un entorno ambiental o ecológico. Yo creo que no están peleados. No están peleados. A eso quería yo llegar. De hecho, además, por ejemplo… Si mantuviessemos todo pristino, este lugar sería nada más una villa de pescadores. No, además, si lo ponemos a ver desde un plan ya más económico, por ejemplo, ya Cancún no es el top 10 del turismo. Ahorita a la gente le gusta más la Riviera, le gusta más Tulum, porque le gusta más lo natural. Para ver hoteles, se van a Las Vegas, se van a Miami, que es donde ahí sí hay hoteles súper guau. Aquí tenemos hoteles muy buenos, pero realmente la gente lo que quiere es ver la naturaleza. Cosa que ya en Cancún ya acabamos con ella. Ya tenemos un hotel tras otro, tras otro, tras otro, y ya no ven eso. Y ya el turismo ya no le gusta tanto. El turismo está buscando precisamente lo natural. Un espacio de relajación, un espacio de disfrute con un entorno que quizá en sus lugares de procedencia no tienen. Yo trabajo para la industria hotelera y puedo decirte que si no tuviéramos los parques temáticos con los que contamos en el estado, no tendríamos una atracción tan linda como para venir aquí al estado. Bueno, siempre hay también otras, la arqueológica, la naturaleza con todo y todo, en Cancún pues la gente viene. Y algunos van más, por ejemplo, a la Riviera Maya, sin efecto, pero de todas maneras Cancún siempre va a tener… Porque algunos van a venir a los antros. Tenemos el turismo. Otros van a venir. Un sol y playa. El turismo de observación de aves, el turismo… Si no, ya no se pelearían por hacer nuevos hoteles en Cancún. Sigue teniendo demanda y una presencia importante. Que siguen haciéndolo. Sí, claro. La cosa es, lo importante es controlar de acuerdo a los intereses de la naturaleza, a los intereses de nosotros y hacer que se cumplan las leyes. Eso es lo que… Eso es en donde está la dificultad. Porque para empezar hay mucha falta de información. Lo primero para actuar es estar informado, ¿no? Y entonces es difícil informarse. ¿Por qué? Porque pues no es para eso. Mejor no causar inquietudes y no informar tanto a la gente. Es lo que piensa normalmente el poder, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, con ejemplos de qué se puede lograr, si las leyes se cumplen, qué hacer para hacerlas cumplir. Entonces, siempre hay, incluso lo que mencionaba Francisco de los incendios, también ya está en la ley que si algo se incendia por cualquier causa, tienes que pasar un cierto número de años para que se reponga la vegetación que había. Tienes que pasar 15 o 10 años, dependiendo del lugar. Antes de hacer o generar un cambio. Y antes no había eso. Antes en efecto se iban, quemaban. Y decían, híjole, qué mala suerte. Ya se quemó, es una tierra muerta. Pero eso ya no se puede. Ahora, si eso uno no lo sabe, si la sociedad no lo sabe, y luego que la sociedad tenga el interés de actuar, ¿no? Que también eso es difícil, porque eso es una cuestión cultural. O sea, nosotros necesitamos aquí un cambio cultural en todo, no nada más involucrar también lo ambiental. A ver, ¿por qué vamos a aceptar que Cancún sea ruidoso? Pues si hay normas, ¿no? Ah, ¿y quién es el que lo debe de vigilar? De regular. A ecología hay que hacer nada. Ni siquiera, seguramente ni siquiera las conoce. Y me consta en algunos casos que así es. La manera en que se transporta la gente también, de una forma ruidosa, una forma deficiente. Poco digno. Le agota energía, no tiene dignidad. Entonces, esas son cosas que si tú vas a revisar la ley, vas a ver que no es, que están violando la ley los permisionarios y demás, porque así no se hace, así no se debe transportar. Se necesita un transporte digno para que la gente tenga su energía para hacer otras cosas, para llegar a trabajar. Es el desigualador social más tremendo que hay el transporte. Bueno, pues hay que revisarlo y hacerlo. Y tiene su aspecto ambiental todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué son leyes? Por eso yo insisto en que es… Las leyes, desde luego, no hacen todas las leyes. Somos un país de leyes, pero un país de leyes que no se cumplen en general, ¿verdad? Y también que no tiene la gente la cultura, ya no digamos cultura jurídica, no, sino la cultura para defenderse y para obligar a las autoridades a que cumplan. Tenemos que ir a un corte, pero antes quisiera recordarles aquella muy vieja frase que decía que para sentirnos completos había que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Si hace tantos y tantos años se hablaba de la necesidad de que cada uno de los seres humanos tuviéramos un árbol, bueno, pues entonces ya sabríamos la importancia de la naturaleza, pues por lógica simple, ¿verdad? Y me parece que esa lógica es exactamente lo que no priva ni entre los ciudadanos, ni entre las autoridades. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Fuego Cruzado ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64 Notaría 64 de Quintana Roo Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio Puerto Morelos Teléfono 998-208-9027 y 802-2000 www.notaría64qroo.com Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Noticias locales, nacionales e internacionales. Don Jorge. Comentabas de plantar un árbol. Fíjate que hay tantas cosas que se han hecho y que se pueden hacer. Por ejemplo, el municipio de repente empieza a donar. Vas ahí donde está enfrente del parque que está por la Bonampak. Este, te donan árboles, te donan, vaya, está toda la gente corriendo por su arbolito y todo lo demás. ¿Por qué si ellos los tienen? Y todos los que quitaron en López Portillo, los que quitaron en la Tulum. ¿Por qué ellos no replantaron un montón de todos esos que tienen y que están regalando para hacerlo de manera mucho mejor? Imagínate lo que hubiese pasado desde hace tiempo de todos los árboles que regalan, porque en realidad van como 100 gente nada más por un arbolito o dos. Entonces es todo. Imagínate cuántos somos, cuántos el municipio que nos regalaste. Órale, vamos a plantarlos para este parque, vamos a poner en tal parque, en tal avenida, en tal, todo ese tipo de cuestiones. Y fíjate con lo que comentaba con las leyes, haces una cosa para desbaratar otra. Si tú no cruzas por el puente que está el ADO para pasar a donde está el mercado que está ahí por la avenida Tulum, ahí hasta el municipio dijo el tránsito que si atropeas a alguien, pues es culpa del que se atravesó por ahí por abajo. Pero pasas 500 metros, 600 metros más donde está toda la Tulum, hasta te paran el tráfico para que puedas pasar. ¿Por qué en aquella parte sí te pueden atropellar y aquí te paran el tráfico? Esas leyes y esas cosas que hacen no son congruentes, entiéndanlo, no son congruentes. Es un puente que está sumamente alto, no han puesto a personas de tercera edad, cosillas de ruedas, cargando a los niños, para que crucen ese puente hasta el otro lado de Tulum y todo abierto el centro. Vamos, hombre, son leyes ilógicas completamente para cualquiera, es absurdo completamente. Hay cantidad, la mayoría de los incendios y de las devastaciones que se hacen tienen un fin, obviamente, comercial, ya sea de vivienda o de instalación de mayor número de comercios. ¿Se han dado cuenta del número de casas vacías? De estas que tienen tres metros o cuatro de frente, que son verdaderamente palomares. ¿Hay medio millón de ellas en la República? No sé, en la República no sé, pero aquí tenemos unas planchas enormes, en donde, como señalabas hace un momento, no se ve ni siquiera una maceta, ya no digamos un árbol, una maceta. Yo no me explico si esto realmente genera toda esta utilidad que los señores constructores esperan, porque están las unidades vacías, vacías. O sea, pasas, no sé, 60, 70 casas para encontrar una cortina. No entiendo qué esperan, por qué siguen depredando así. Si el ayuntamiento tendría que exigirles, la autoridad, primero que se llene todo lo que está. Y luego ya veramos, ¿no? Porque hay 70 mil casas abandonadas en el Estado. Si a esas le agregas estas otras, bueno, hay vivienda para todos los que rentan cuartos, ¿no? Hasta sobran. Ya no puedes construir más, no puedes devastar más, hasta que no se venda todo lo que no se ha vendido. Ahí está, esa es de las leyes a las que se refiere Tulio. Sí, ahí la cosa. Hay módulos, o como les llamen, no son módulos, tienen otro nombre, que se autorizan, se les dan dota de servicios, de todo esto, y hasta que esto no llegue al 70, 80% de ocupación, no podrían autorizar otro. Sin embargo, polígonos. Sin embargo, los han venido autorizando hasta llegar al de Gregorio, que es una alarma pendiente. Es toda esa área que, por fortuna, quebraron las constructoras Sahara y todas las demás, que tenían ahí planeado hacer un millón de casas. Sí, es verdad. Una cosa alarmante, porque nos dejan sin vegetación. Y así como es tan vieja el señalamiento que les hacía la frase, hay otra, todos aprendimos en los primeros años escolares a que los árboles te dan oxígeno. Y todos los seres de este planeta, todos los del reino animal y las plantas, el reino vegetal, todos necesitamos de oxígeno para vivir. Estamos hablando realmente de cuestiones que tienen que ver con la vida. Y no solamente hacia arriba, ¿dónde está o hacia dónde van las aguas negras de todas esas casas? Ese era un punto que yo quería platicar a partir de este pronunciamiento que estás diciendo de las viviendas, del montón de viviendas. ¿Dónde van las aguas negras? ¿Dónde viene el agua potable de la cual carecemos en gran medida, no solo en el Estado, sino en el país? En la situación del tráfico vehicular, mencionaban hace un ratito, por ejemplo, la Bonampak. Si se llegase a construir alguna serie de departamentos, algún módulo de vivienda en Tajamar, ¿eso cuántos automóviles va a impactar a la zona? A las 7 de la mañana yo quiero ver cómo va a poder salir alguien de esa zona. Permíteme que te platique esto. Hemos escuchado a través de los noticieros estelares de los canales nacionales. Todo esto de mañana no circulan las placas pares y las nones y la contingencia 1 y, bueno, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos en el Distrito Federal se queja de que eso no sirve? Primero, por la conciencia de que las gasolinas son malas, son importadas de muy baja calidad y son altamente contaminantes. Pero también volteas y te das cuenta de que en la metrópoli han hecho edificios de 40, de 60 pisos, unidades completas, todo lo que es, por ejemplo, el Grupo Carso, todo eso que llaman Nuevo Polanco, que son miles de departamentos. Y las avenidas siguen siendo de un carril, un pequeño camellón y un solo carril de cada lado. Quienes han adquirido sus viviendas ahí, mencionan, muy caras, por cierto, pequeñas y carisísimas, mencionan que llegan a tardar hasta 40 minutos para salir del estacionamiento, del edificio. ¿Tú te imaginas la contaminación que eso genera? Si tu gobierno estás autorizando, dando el permiso para la construcción de 3 mil departamentos o 4 mil departamentos, antes tendrías que ver que son 4 mil automóviles más, mínimo. Yo desconozco. Mínimo, o sea, un automóvil por departamento. Exactamente. Entonces, decir, ¿y dónde van a transitar? ¿Cómo van a salir de aquí? ¿Cuáles son las vías que van a...? La ciudad huele a suciedad, y suciedad es una buena palabra, huele a mierda. Pasas por la esquina de Ejército Nacional y Mulier, es espantoso. Pasas por la Embajada de Canadá y te quieres vomitar. Vas al centro y antes te olía la garnacha, a los tacos de longaniza, huele horrible. Eso es lo que queremos, lo que acabas de mencionar es eso. Vamos muy bien, sí, a construir en Tajamar, a desarrollar todo lo que es Puerto Cancún, etc. ¿No hay un plan de desarrollo en cuestión de vehicular? Sí, lo hay. Esa es la cuestión. Que no es rentable seguirlo. Claro. Entonces, ninguno de esos desarrollos que están vacíos ahora, debieron de haber tenido permiso para hacerse. Algunos están hasta cerca de donde nos abastecemos de agua. Y se están haciendo en este momento. ¿Por qué se hacen? Bueno, porque es negocio para mucha gente. Claro. Entonces, no nada más para uno, es negocio para mucha gente. Y entonces, la cuestión está que la ley la atropellan, porque es negocio para mucha gente. Tenemos las leyes y habemos ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelear. Pelear, claro. Enseñarles a nuestras autoridades que ellos son nuestros empleados. Participar y exigir. Esa parte no la entienden. Ellos son nuestros empleados y ellos tienen que velar por el bien del ciudadano, no por el bien del que da más dinero. O sea, ellos están ahí porque nosotros somos sus jefes. Entonces, esa parte tenemos que entenderla todos los ciudadanos. Tenemos que aprender a exigirles a las autoridades a que hagan su trabajo como corresponde, por el bien del ciudadano. O sea, en este sentido, por ejemplo, todo lo que sucedió con Tajamar, a pesar de que el impacto ambiental va a ser mínimo, me pareció una estrategia ciudadana sensacional de resistencia a una autoridad en tres niveles, fue municipal, estatal y federal. Así es. Entonces, yo creo que la gente debería tomar conciencia de que este tipo de acciones comunitarias en contra de un proyecto en específico pueden ayudar. Si fuéramos más, habría mayores resultados. Permíteme, permíteme completar. Un segundito. Bueno, ahí está el ombligo verde. Así es, por ejemplo. Bueno, de todas maneras se construyeron la catedral, pero pues bueno, no fue el proyecto que tú y yo conocimos que era verdaderamente espantoso. Sí, bueno, además siguen estando ilegales ahí. Digo, eso no, que la hayan construido no quiere decir que ya se vayan a quedar ahí. Bueno, pero si se paró la construcción de tantas iglesias en los parques, ¿eh? Se enfrenó ligeramente, pero no. Ah, ya siguen, ¿eh? Se enfrenó ligeramente, pero no, no, sigue igualito. Nada más, el ligero es de un porcentaje mínimo. Ahí está. Y ahora se expandieron a Playa del Carmen. Ahora están ahí en las torres y ya no es bueno. Invadiendo por todos lados. Ese es algo que se hace en contubernio con las autoridades. Es más, ahora se está viendo… Afortunadamente con apoyo también de las comunidades, porque hay ganas, creencias sobre medio ambiente. Mira, te voy a decir, por ejemplo, Supermanzana 200, donde estamos asistiendo a… Estamos ayudando a vecinas que quieren deshacerse de la capilla que les plantaron. Bueno, es increíble la resistencia del ayuntamiento, de la dirección jurídica, de la dirección general, del síndico, de todos solapando la invasión, ¿no? De todas maneras van a perder, porque ya van, además de agotar las posibilidades municipales, llevan tres juicios de amparo, dos que tuvimos que ir. Tuvieron que ir, porque yo lo estoy asesorando, tuvimos al tribunal colegiado para corregir la sentencia de amparo. Y con todo y eso se están resistiendo a cumplir la obligación de rescatar el parque. ¿Quiénes son las autoridades? Entonces, es muy grave esa mentalidad de que a fuerza tienen que solapar, en este caso, a los legionarios de Cristo. ¿No? ¿Y por qué? Porque son personajes políticos y que tienen algún… No, y que simplemente desde el ámbito político, un político no quiere echarse la iglesia encima, ¿no? Lo último que quiere es un cura estar dando misas en contra de su partido. Sí, porque piensan que hay una ganancia electoral, ya quedó sobrada de que no. Aquí, por ejemplo, en Solidaridad, Mauricio Góngora previamente dio cuántos predios en Playa del Carmen. Sí, de manera dudosa. Sí, cuatro. Bueno, también en Tajamar hay uno que le donaron a la iglesia y ahí va a ser una catedral. Y es más, ahí tenemos un problema serio porque ya sembraron unos pinos que son totalmente… Una especie invasora. Una especie invasora y además contaminan los mantos acríferos de la región. Y entonces, realmente es indispensable quitar esos pinos. Ese predio fue donado de una forma ilegal porque ese predio es parte de la donación que obliga la ley a un fraccionador a dar el 10% para áreas públicas. Entonces, los predios municipales son 5.4 hectáreas más el que dicen que es de la tal Basílica, que en realidad es parte del predio municipal. Es una forma engañosa de cubrir la… Ahí están despojando a todos nosotros para darle a los legionarios de Cristo una manzana y como 11 mil metros, una manzana y pico del mejor lote. ¿Por qué? Porque encontró la manera, eso se los donó Fox, pero es una donación ilegal. Entonces, Fonatur dijo, pues ¿cómo vamos a hacer aquí esto? Yo no puedo andar donando predios así. Entonces, lo que hicieron, recurrieron al gobierno del estado y se lo dieron al IPAE y el IPAE lo pretende donar a la predatura. Entonces, ¿quiénes son los que sufren ahí? ¿A quiénes están despojando? A la ciudadanía. A la ciudadanía, porque esos terrenos son municipales, son parte del 10%. Ahora sí que donan lo que es de nosotros. Ahorita, como comentario, tú construyes el Porsche o haces otra recámara en tu casa y te cae desarrollo urbano, pero con una facilidad increíble. Esas áreas de donaciones, que es el 10% que se dan en todas las constructoras, las toma un parque completamente y construyes como es posible que puedas construir sin ningún permiso, sin lugar y no se den cuenta. Es increíble. A nosotros nos pasó en la Supermanzana 45 con el Parque Canino. Un día llegamos y ya nos habían cercado la mitad de un parque. Y nosotros así, ¿qué pasó? No, pues el ayuntamiento, bien lindos, por una multa hacia, bueno, no era una multa, sino era una compensación hacia un particular, una empresa. Entonces, se les dijeron, bueno, ustedes nos tienen que construir un parque canino, yo lo subarrendo y que sin cambio de uso de suelo, sin esto, sin lo otro. Y les quito, es una colonia donde si tú te estacionas, mal hecha, porque además si tú te estacionas en frente de tu casa no sale el vecino, con calles súper angostas. Acostas, atrás donde hay una plaza donde hay comercios de comida, esto, lo otro, plaza de tucanes en la parte de atrás. Y decidieron sin cabildo, sin autorizaciones, sin nada, construirlo. Cerraron, empezaron a tirar árboles, tuvimos que hacer un amparo, meternos y todo y se lo sanamos al ayuntamiento. Pero dices, fue un desgaste físico, emocional, económico. Es más, les hicimos la maqueta de qué es lo que necesitábamos y terminas peleando por cosas que dices, la autoridad está para beneficio del ciudadano. Sí, para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, aquí hay otra vieja consigna que nos revela la importancia de lo que sucede con estas donaciones de predios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo soy católica, pues tengo mis dudas sobre la conducta de los legionarios de Cristo. De la mayoría de otros no dudo en lo más mínimo de su mal comportamiento y reprocharle. Bueno, hay muchas otras ordenamientos dentro de la iglesia católica. Pero esta manera en la que han venido luchando por la vida, oponiéndose al aborto, oponiéndose... ¿Por qué no se oponen a todas estas devastaciones que también van en contra de la vida? Entonces, los señores necesitan un predio, necesitan ampliar su evangelización, sus iglesias, etcétera, que compren sus terrenos en donde les está permitido comprarlos. Ellos tienen ingresos provenientes de las aportaciones, de las limosnas que se le llaman y de sus exigencias a ciertas clases sociales para que entreguen sus diezmos respectivos. Y así lo harán, pues, algunos empresarios fuertes, que acostumbrados a recibir diezmos, pues, el león hace lo que cree que todos son de su condición. Y por lo tanto... Tienen el banco compartamos, tienen los cien kilos de ayuda, tienen el cumbre, tienen el anáhuac, tienen... Tienen al cártel Nueva Generación de Jalisco. No tiene ninguna necesidad de estar invadiendo predios públicos. No, el Vaticano es el país más rico del mundo. Nada más con eso... No tiene desea de invadir predios públicos. Cualquier otra, digamos, religión de cualquier denominación, ellos compran sus terrenos. ¿Por qué la Iglesia Católica? Hay que regalárselos. Sí, de hecho, la Iglesia Católica es el terrateniente más imponente en la historia de la humanidad al día de hoy. Sí, lo ha sido desde siempre, con las guerras santas y la Inquisición y todo lo demás. No, ya han ido acumulando todos los inmuebles y ahí siguen. Sí. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la fe, ni con las creencias, ni con los santos, ni con Dios, ni con la Virgen, ni con ninguna de las deidades a las cuales recurrimos siempre que algo nos hace falta o para agradecerlo. Esto tiene que ver con seres humanos, con seres como usted, como yo, como los que estamos aquí, que de repente, pues, al igual que los políticos, no actúan en consecuencia y mienten al hablar del bien común cuando lo que están haciendo es un despojo. ¿Nos acompañan al corte y enseguida volvemos? Gracias. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Queque En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo ¿Y tú? ¿Ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento Protege tu patrimonio y el de tu familia Notaría 64 Notaría 64 Notaría 64 de Quintana Roo Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio Puerto Morelos Teléfono 998-208-9027 Y 802-2000 www.notaría64qroo.com Recordarás Muy bien Tulio Cuando El reglamento señalaba Que desde ningún punto Transitando tú por el Boulevard Cúculcán Tendrías que perder de vista el mar O sea Era la vista permanente De la que todos podríamos presumir De ahí que hubiese Los pasos de servidumbre Tuviesen una medida reglamentaria De tal suerte que Esta visión se mantuviese Se acabó Se acabó Se acabó Acabamos con Las calles en retorno Que de alguna manera También son muchísimo más seguras Porque Pues permiten que en el caso de algún De algún robo A casa habitación Fuera más Muchísimo más fácil Poder detener a los A los ladrones A la hora de poner una alarma O lo que fuera Hoy bueno Pues ya ni los nuevos fraccionamientos Las tienen Y pues Imagínate que Villas Magna Por ejemplo Roben Y salgan Tan a gusto Como si nada Y Y te Y te preguntas En qué momento No se han tomado No se ha visto El municipio tal cual Pero Este municipio Y los otros Los demás están igual Está igual Tulum Está igual Solidaridad Está igual Cierto mal con los nuevos desarrollos También con dominiales Inmobiliarios Cierto mal Sí Solo que ahí se quedan más vacíos Que aquí Porque no hay dinero Sí Dicen que estamos viviendo Una etapa muy interesante Que porque va a haber un cambio Yo creo que si compro los ingredientes En el mismo lugar De la misma calidad Son los mismos Y quien va a hacer el guiso Es la misma persona Pues me va a saber igual ¿Verdad? Este O sea No No creo que el pozole sepa Ni mejor ni peor Sino pues exactamente igual O tal vez Peor O tal vez peor Es este Es algo en lo que siempre hay que pensar Para no hacerse falsas ilusiones ¿Ustedes creen que Hay algún interés Siendo un partido verde El que va a estar a nivel municipal Y Estando a nivel estatal Pues otros partidos O otro representante De otros partidos Que yo no sé cómo llamarlo Porque tampoco es militante De esos partidos Ni mantienes ideología Ni sé qué va a pasar ¿Ustedes creen que Voltearán a ver todo esto? Mira ¿Ustedes creen que Detendremos estas cuestiones Que son de vida? Ahí te va Renberto sabe de ecología Lo que yo sé de catecismo Para empezar No puede ser posible Y eres mormón Increíble La capacidad O sea ¿Qué puede ser Cuando se paró En Tajamar Cuando fue Después de quién sabe Cuánto tiempo Que ni políticamente Llegó a tiempo Yo no sé Yo no sé Yo no sé De qué manera Puede aliviar Ese tipo de situaciones Que será un reto Para él Para empezar A quitar Lo que está invadido Las construcciones Que están dejadas Todas esas plantaciones Nuevas Los nuevos Camillones Por la Universidad del Caribe O sea Tantas cosas Que esa es la palabra De él Él es ecológico Ecologista Y a ver si es cierto Ahorita que Que empiece él A dirigir ¿Con qué pie va a empezar? Vamos a ver Cómo le toca Qué bueno que mencionaron Ahorita al Partido Verde Yo quiero hacerle Un recordatorio Al señor Sesma Él cuando fueron A pararse a Tajamar Muy formalmente Me dijo Roberto Toma mi tarjeta Mándame un mensaje Y el martes que viene Yo estoy aquí Para que me invites A dar una vuelta a Tajamar Se presentó Hay una situación Que una de las activistas No lo dejó pasar Entre gritos y jaloneos A mí me interesa Y me interesa mucho Que las autoridades Conozcan Lo que está pasando En Tajamar Que vean Las aves Que conozcan las especies Se las enseñé A varios funcionarios Que han estado ahí Al director de Profepa Se las enseñé Personalmente Y un día después Dijo que no había Cocodrilos ahí Pero bueno Al señor Sesma Yo sigo esperando su llamada Le mandé mensaje Le mandé Un correo Como le solicitó Y de esto Que tiene ya Cuatro o seis meses Ocho meses Y pues no me ha podido Llamar el señor Entonces Señor Sesma Si es que Usted se llega a enterar De que De este llamado Sigo esperando su llamada No ha cambiado mi número Y mi correo Sigue siendo el mismo Me dijo Que estaba muy interesado Bueno Pues no le veo Mucho interés Me siento casi Como novia de pueblo Ahora también Bueno y dile Que no se aflige Que los cocodrilos Están en las bolsas Y los zapatos De su mujer Ay Dios de mi vida No y realmente Yo te puedo decir Que Digo Al Partido Verde Lo que menos le importa Realmente es la ecología Tristemente Porque nos lo han Demostrado Día a día Ojalá Y de verdad Venga y se acerque Con los que realmente Estamos preocupados Por hacer un cambio No puede ser Que el estado De Quintana Roo Seamos el mayor Deforestador De mangle Que hay en el mundo Así tal cual Deforestamos Más de Cinco estadios De fútbol Diarios De qué tamaño Del corregidora De la teca La bombonera De la bombonera ¿Qué viste? Una cancha oficial Bueno en efecto Aquí Uno Tú tienes que Juzgar a la gente También por sus acciones El Director de ecología Es del Partido Verde Villanueva Él fue el que emitió El permiso Para Que entraran A rellenar Los predios públicos De Del malecón Tajamar ¿Verdad? Él ¿Verdad? Porque Bueno Él le dijeron Que lo hiciera Y lo hace Pero sin Ninguna resistencia Otro Del Partido Verde Es el síndico Brahms Que defiende A capa y espada La invasión De los predios públicos De manera Que Bueno Que no tenemos Esperanza ¿No? Tulio Mueve Absolutamente Todo Para Solapar A los invasores De los parques Es el síndico Brahms Del Verde Ecologista Yo creo que Si tenemos Esperanza La esperanza Somos los ciudadanos Presionando a las autoridades De manera pública Con actos jurídicos Y también con actos De tipo Público Redes sociales De resistencia civil Para pedir Forzar a la autoridad A rendir cuentas O a generar un acto Yo quiero terminar Diciendo algo Hablando del transporte Que aquí se topó En México Tenemos una enfermedad Que se llama Topetitis Los topes Y Cancún Y bueno Todo Quintana Roo En realidad Es un tema Que No solo Genera daños A los vehículos Que no hay permisos Cualquier vecino Genera su tope En su calle Pero Hoy en día Se gastan Poco más De 50 millones De litros Al año De gasolina Precisamente En frenarte Y acelerar Para pasar un tope Quiere decir En términos De la flota vehicular Que hay en este país Te gastas dos tanques De gasolina Al año Hablando de 60 litros Promedio Por cochecito Nada más con los topes Y es la manera De hacer que una máquina Bien afinada Contamine cinco veces más Bueno Tendríamos que Empezar por el principio Y el principio Es educación ¿Qué sucede Cuando el El coche Es primero Que el peatón ¿Qué sucede Cuando el niño Es el torpe Que se atraviesa En la bicicleta? ¿Qué pasa Cuando no tenemos rampas? Y si pasa Un señor Que carece De visión Un ciego Y va con el perro Le das una patada Al perro ¿Qué pasa? Bueno Creo que Los ciudadanos Nos hemos confundido Hoy las clases De manejo Solamente tienen que ver Con que sepas Estacionarte De manera correcta Y aprenderte Uno que otro Reglamento Para que no vayas A dar al torito Y se acabó La educación vial Es otra cosa Hay una cosa importante Fundamental Tendría que ser Claro Tendría que ser Base y requisito Para que te pudiesen Entregar la licencia Así es Educación Nos hace falta Educación Sí claro Pero en el caso Estamos hablando De los coches Y de los vehículos En mis tiempos En nuestros tiempos Teníamos que hacer Ese examen Para la licencia Un examen Del reglamento Y de De qué también Puedes De cuál De cuál Tendría que ser Ahora Hacen promociones Para ganar dinero ¿Quieres tu Quieres tu licencia? Te la doy Aquí inmediatamente Sabe manejar No importa Ya aprenderá Pero fíjese Cómo están Se ha vuelto Muy peligroso Se ha vuelto Muy peligroso Cancún Porque la gente Además No es más Que no sepa manejar Sino que Se deteriora Culturalmente La 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 sociedad Porque De esa manera Se hacen Atravancados Violentos También Porque Pues a cada rato Hay conatos De De dificultades Y Y tan Y no sería tan difícil Que se capacitara Mediante la licencia Con multas También Bien correctamente Dirigidas Y que se Modificara La manera En que se Conduzca El tránsito Vehicular De Cancún Es un proyecto Que no es difícil Se podría hacer No Tenemos que Rápidamente Donde Como están los semáforos Como están La señalización De la semáforización Ese es el problema Si está El semáforo En verde Este carro Puede dar vuelta A la derecha Yo me puedo ir Derecho Y puedo dar vuelta A la izquierda Como peatón Yo ya no pude Cruzar aquí Como peatón Yo ya no pude Cruzar aquí Porque el otro Dio vuelta Ahí empieza el problema Y ahorita Rapidito Con lo de las combis En todas las combis Que se han volteado Y con todos los accidentes En la visera Tiene una calcomanía Que dice Que es inestable En los centros De esos vehículos Casi todas esas combis Tienen Metes gente parada Tú das una vuelta La combis se voltea Y volvemos otra vez A lo mismo Son los permisos Que puede dar A ese tipo de transportes A todo esto Que bueno Ya pusimos un rosario Pero tiene usted ahorita Este tiempo Antes de De conciliar el sueño Pues de discutir Un poco Y hacer conciencia Sobre todo De lo mal que estamos Para poder Atender al llamado De ciudadanos Que se ocupan Se preocupan Por evitar Estas devastaciones Estas violaciones A la ley Nuestra presencia Habrá de fortalecer Cualquier movimiento Hay que ir Hay que estar presentes Hay que levantar la voz Hay que apoyarnos Y pues hay que jalar parejo Porque es la forma De defendernos Con la ley en la mano Y hay que defender Lo que nos va Necesitar en poco tiempo Nos va a hacer falta Gracias Muchas gracias Por el favor de su atención Muchas gracias A todos Gracias por invitarme Gracias Gracias Hasta luego Muchas gracias Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas